Bueno sí, bueno sí, wow, dime algo, o nada, un par de cosas ya sabes, ok, sí, lo sé, oye, los sentimientos reales, sentimientos reales, sí, eso miro, The Magic, The Music, The Company, dime, Magic, ey, qué pregunta, ey, tú no sabes, man, qué, dime qué, igual de cosas ya sabes, bueno, ja, The Magic, The Music, The Company, ya, un par de cosas ya sabes, bueno, ja, The Magic, The Music, The Company, casi siempre me preguntan, ey, ¿Cómo has estado? En ocasiones les contesto, y a veces me quedo callado, y hoy voy a intentarte explicarlo, no estoy feliz, pero un poco ya contento, y es que siento un vacío aquí en mi pecho, aún así, quiero caminar derecho, aún así, quiero participar en cada cosa que hayan hecho, Salir a la calle o un simple videojuego, y en lugar de adiós que me digan hasta luego, para sonreír un poco más, porque amigos, ya los tengo, y no lo niego, hemos pasado buenos momentos, Hemos escrito cada página de nuestra historia, bueno, eso pronto lo veremos, pero hay cosas que pocos entendemos, cuando un amor se va, no tenemos ganas, y ni lo hacemos, y si llega alguien más, da lo mismo, sale igual, por eso mis amigos, no los puedo comparar, Y que así me voy, espero que en mi otra vida, los pueda encontrar, al igual que el que el amor, al que mi corazón y alma pertenecen, y aún así, creo que poco le interese, por eso tengo amigos que conocen mis razones, de hacer canciones, Así es como explotan mis emociones, y varios ya me han dado, sus felicitaciones, uno que otro se sorprende, a poco tu compones, por eso estoy contento, en diferentes ocasiones, y cuando no, los cigarrillos son muy buenos, en eso, de las persuasiones, cada vez que me aguantan mis caprichos, cada vez que me aguantan mis razones, y es por eso que hoy digo, que mis amigos son mejores, Y aunque el amor, vuelve y me abandone, espero que tenga amigos, así como los míos, que también mucho la apoyen, y que sea que las noches, ya la rompen, y quien sabe esta noche, igual y llore, tal vez sea un guerrero, pero no, soy un forgador de amores, y mi corazón no aguanta más, saltando los detalles, creo que a mis amigos, y a alguno de mis familiares, yo también un poco nos decepcioné, que no sé que tengo que hacer, si cantar, Otra cosa, voy a estudiar inglés, mi cabeza ya está al revés, mis amigos, me dicen que vaya atrás de ella, otra vez, y no sé si poder, que no sé que pasaría, si no la vuelvo a ver, Casi siempre, me preguntan, hey, como has estado, en ocasiones les contesto, y a veces me quedo callado, y hoy voy a intentar de explicarlo, no estoy feliz, pero un poco ya contento, y es que siento, un vacío aquí en mi pecho, y aun así, quiero caminar derecho, y aun así, quiero participar en cada cosa que hayan hecho. Gracias.